El ingrediente principal para lograr lo que yo quiero es que tenga mucho amor y un toque habanero ¿Qué llevará? ¿Qué llevará? Un toque habanero Y mi secreto musical es un toque habanero Bienvenidos a una emisión más de toque habanero. Qué gusto para mí y para todo nuestro equipo contar con Verónica, una buena amiga, y sus dos pequeñas, Sandra y Amanda, ¿verdad? Le vamos a poner un toque habanero a esta receta. Qué rico tenerlo a ustedes en este espacio, ¿no? Qué bueno que me invitaste porque pienso que es una maravillosa idea para este verano, para las madres que estamos en la casa con los niños. Yo sé que me vas a enseñar una receta que es fácil y que hasta los niños me pueden ayudar también. Exactamente. Es que hemos buscado una receta fácil, rica, pero sobre todo para ustedes que ahora mismo están viendo nuestro espacio y que la pueden hacer sin peligro alguno. Esto lo podemos hacer en tres minutos. Ahora mismo que están las niñas en casa, sé que es una receta que tú le vas a hacer, al igual que todas las madres y los padres que están viendo nuestro espacio. Ellas van a ser las protagonistas hoy de mezclar todos los ingredientes. Claro que sí. Vamos a guiarlas suavecitas para que no pongan mucho reguero. Yo sé que tú en casa a las niñas siempre le pones una tarea. Hoy la tarea tuya va a ser enseñar a todos los padres cómo los niños pueden ayudar precisamente en la cocina, ¿verdad? Por acá tenemos un huevo. Tenemos una cucharada de mantequilla que es igual. Si no tenemos mantequilla podemos sustituirlo por una cucharada de aceite. Tenemos dos cucharadas de chocolate en polvo. Tenemos una pizca de polvo para hornear. En este caso si no tiene polvo para hornear le puedo usar el bicarbonato que mayormente es lo que más tiene la familia, ¿verdad? Tenemos el maní que le va a dar ese toque especial que estamos buscando en este brownie de chocolate. Dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de leche y por supuesto la harina que no puede faltar. Con todos esos ingredientes podemos hacer unos ricos brownies de chocolate. Así que yo creo que es el momento. Vamos a abrir un poquito el espacio acá para que las niñas te ayuden a hacerlo. Es muy simple. Aquí están los ingredientes de Amanda y los de Sandrita. A ver, como ustedes quieran van a mezclar todos estos ingredientes. A ver, ¿cómo empezamos a ayudarme? Pasamos por el huevito. Por el huevito. A ver, yo voy a ayudarte por acá. Voy a hacer uno. Bueno, cántame unas cancioncitas de esas que escuchaba cuando pequeño, que muchas personas ahora mismo están viendo en nuestro espacio. A ver. Bueno, vamos a recordar los tiempos de Arcoíris Musical. Una era que se pegó muchísimo. Como en piñata las cosas te caerán. La otra era el charleto de la abuelita. Aquellos tiempos en que abuelita. Bailaba charles cuando tenía mi edad. También estuvo el chilito quinchanchun, la bicicleta, que Sandrita la canta conmigo. Sí, a ver. Y bueno, ahora recientemente, el verano pasado, estuve promocionando un tema de Germán Noguera. Soy de Cuba, de Cuba soy, cubano cien por ciento de corazón. Y ahí está. Muchísimas canciones. Cuántos recuerdos me trae esa música. Vamos mezclando. Ahí vemos que le hemos puesto el huevo, le hemos puesto la harina. La harina. Vamos a poner el chocolate. Tú vas ayudando a Amanda. Ella está. Sí, a Sandrita aquí. A Sandrita, yo voy ayudando a Amanda. Le hemos puesto el chocolate. Van a ver qué fácil es esta receta. Qué simple, qué rica. Y así, me lo estás enseñando, así mismo podemos empezar. No tiene que tener un orden o cómo es la cosa. Bueno, yo prefiero al final ya casi le voy poniendo el azúcar. El azúcar. El azúcar. El azúcar. La mantequilla también, esto sí se lo pongo ya al final. Al final. Yo te propongo hacer una pequeña pausa para seguir aquí en Toque Habanero. Continúo hervir en Toque Habanero. De este rico plato, delicioso, fácil de hacer para toda la familia. Bueno, y aquí tengo este gorro de cocinero que le quedaría muy bien a las dos, pero solamente tengo uno. No importa, vamos a un ratito a Amanda o un ratito a Sandrita. Ella no se pone en brazo. Vamos a empezar por aquí. Bueno, entonces ahora vamos a ponerle el azúcar, que por supuesto es al gusto, pero yo en este caso he querido utilizar dos cucharadas. Vamos a ponerle el azúcar cada uno. Se lo pueden agregar. Vamos a seguir mezclando. Qué rico, ¿eh? Entonces la mantequilla también le va a dar ese toque que estamos buscando en esta receta. Recuerden, si no tienen mantequilla lo pueden sustituir por el aceite. En vez de ponerle mantequilla le ponemos una cucharada de aceite. Entonces seguimos mezclando. Esto va a quedar riquísimo. Sí, y más porque está elaborado por estas niñas, ¿eh? Tú eres de La Habana, ¿verdad? Sí, de La Habana. Nací de aquí en El Vedado. En El Vedado. Y después para acá, para 10 de octubre. Exacto, tú eres vecina de nosotros y de verdad te admiro por todo el trabajo que has desarrollado en el grupo de Anacadona. Un trabajo... Sí, Anacadona estuve cuando salí de la escuela. Y bueno, después ya, ahora me llamaron un tiempo porque estuve cumpliendo giras internacionales con ellas, cinco veces fumo a Venezuela. Y bueno, ya ahora retomé de nuevo mi carrera en solitario y aquí me veo. Este verano voy a estar hecha toda una madraza en la casa, haciendo las cositas ricas a las niñas y también voy a cobrar un poquito de playa, museo, cine, muchas cosas. Exacto. ¿Cómo es tu día a día, Verónica? Bueno, mira, yo me levanto pensando en las niñas. En las niñas, ¿verdad? Eso es una cosa que las madres, nosotros ya no pensamos en nosotros ya. Ya son los muchachos. Hago su lechita, a veces quieren desayuno. A Sandrita le gusta mucho el pan con mayonesa. Amandita tiene otros gustos. Amandita tiene el pan con queso crema. A veces, mira, compramos, tenemos aquí en la calzada cerca unos moldes de pizza y tengo queso y eso es muy rápido porque ya se ponen a jugar y rápido monto unas pizzas, almuerzan eso y casi siempre la comida fuerte la dejo para el final del día. Yo sé que tienes un esposo también que te ayuda muchísimo en toda tu carrera, en toda tu trayectoria. Un saludo para Ernesto y Elena, que ahora mismo no está acá, está cumpliendo otras funciones, ¿verdad? Otras funciones. Que igual es un buen padre. Claro que sí. Y siempre se preocupa mucho por las niñas, está ahí con ellas, además su educación también, preocupado por la escuela. Eso es muy importante. Uno tiene que sacar el tiempo para los muchachos. Exacto. Entonces vamos a ponerle el polvo de hornear. De hornear, exacto. Vamos a ponerle el maní que ya es el toque habanero, el toque final de esta receta. Recuerden que tenemos todos los ingredientes que los hemos mezclado. Aquí están las dos niñas que se han comportado muy bien en la cocina y miren qué bien han mezclado muy bien los ingredientes, que eso es bien importante que nos quede homogénea la mezcla. Aquí están los recipientes donde los vamos a colocar. A ver, ¿qué dice? Dice que tiene ganas de recobar. ¿Pueden probarlo? ¿Pueden probarlo? ¿Pueden probarlo con el dedito? A ver, díganme qué tal está. A ver. ¿Está rico? ¿Está rico? Qué bueno, qué bueno. Me alegro, me alegro. Espérate, vamos a pasar ahora el gorrito para acá. Entonces, vamos a servirlo, vamos a servirlo ahora acá, que ya es el proceso final. Tú me vas ayudando por allá para que ellas... Exacto. Vamos a servirlo. Recuerden, familia, esto lo pueden hacer en casa, con los ingredientes que tengan, que anteriormente explicamos, podemos sustituir el maní, si no les gusta el maní, por otros. No sé, le puedo poner unas galletitas. Unas galletitas, exacto. Se ve riquísimo. Se ve muy rico, la verdad. De hecho, ya me da deseo de probarlo. Esto está delicioso y va a quedar muy rico. Además, una de las cosas que me gusta, ¿no? Sí. Que no están las niñas expuestas a la candela, el fogón, que se hace en el microwave. Así que eso es... Exactamente, exactamente. Y en tres minutos solamente podemos obtener unos deliciosos brownies de chocolate. Que van a tener, por supuesto, un toque habanero. Para elaborar esta receta necesitamos un huevo, una cucharada de mantequilla, dos cucharadas de chocolate, una pizca de polvo para hornear, dos cucharadas de harina de castilla, dos cucharadas de leche, dos cucharadas de azúcar y tres cucharadas de maní tostado. Bueno, yo creo que esta receta tiene precisamente un toque habanero. No solamente... Mira, ya han pasado los tres minutos. Aproximadamente nosotros nos daremos cuenta si está listo por el proceso que les voy a enseñar ahora. Está caliente, así que tengan mucho cuidado. Vamos a retirarlo. Guau, qué rico, qué olor tan rico. Mucho cuidado las nenas. Sí, no se puede tocar. No se puede tocar. Quiero que comprueben si están listos. Vamos a introducirles. En este caso, como andan las niñas en la cocina... Es un palito mejor. Un palito mejor. Si sale seco, miren... Está perfecto. Está perfecto. Qué rico. Vamos a darle un aplauso porque se lo merecen. Se merecen el aplauso. Entonces, nada, podemos decorarlo con una crema, podemos decorarlo con estos... ¿Cómo le dicen ustedes? Chispa. Chispa de colores, ¿verdad? Este proceso, que ya es el proceso final de esta receta, creo que le corresponde a ustedes. Creo que ha quedado rico. El olor se ve delicioso. Sí, es rico. La crema es una crema batida que podemos hacer con el mismo chocolate. A ver, vamos a ver cómo le queda el final. Le podemos poner un poquito de azúcar, un poquito de mantequilla. Vamos a desconectar por acá el microondas. Aquí. A ver, siempre mami ayudando en la cocina, ¿eh? Un merengue también le podemos poner. Le podemos poner un poquito de azúcar glass, es decir, el polvo de azúcar. No sé si lo sabes hacer. No, no sé. Tú sabes, yo el azúcar blanca la paso por la licuadora. Le pongo a veces un poquito de maicena. No importa, no importa, no importa. Es que está caliente, recuerden que está caliente. A ver. Entonces, pueden ponerle los colores ya. Está caliente, mucho cuidado. No importa que se caiga para que quede de una manera informal, porque de eso se trata, el chocolate que se derrita. No se preocupen. Ven acá. ¿Esto se come así calientico o se puede refrigerar un poquitico? Lo podemos hacer de dos maneras. Una, le podemos poner la crema, en este caso de chocolate, comerlo caliente o lo podemos consumir frío. Si les queda del día anterior, le pones el refrigerador mucho más refrescante, más rico. Gracias, Verónica. Gracias a la mía también. Gracias a todo el colectivo, gracias a ti por invitarme a este programa tan lindo. Un beso. Aquí tengo este libro que sé que te va a gustar. Ay, Dios mío. Necesario que es también, porque una vez, ¿qué hago? ¿qué hago? Bueno, ahí tienes muchísimas opciones y te aseguro que en la segunda edición vas a estar con esta receta y con tus niñas. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Y qué lleva? ¡Un toque habanero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!